Y más gente que te llamas Flaminia. Flaminio Bisoño. Flaminio Bisoño. Sí. Mucho gusto, Flaminio Bisoño. ¿Cómo le va? Bueno, pues Flaminia se llama la torta. Con mirada Flaminia. Sí. Vamos, en seriedad, Flaminio Bisoño. Mucho gusto. Te voy a cagar de la risa. Pero ahorita que la veas en la pasada. Es guapísima. Le queda perfecto. Por eso, solamente estando así te pueden poner Flaminia. Exacto. Estás tantito dañada. Bueno, y explica quién es. Flaminia es la novia de Leonardo García. Casi exnovia. Bueno, resulta que Leonardo. Se pelearon, pero ya se reconciliaron. Sí, pero es que en un arranque de ira, donde te hacen pasar un coraje, sí, si tienen cerca el... Mire, lo peor que puede haber cerca es el alcohol, el teléfono y los corajes. Exacto. Tienen que separarlos los tres. De acuerdo, de acuerdo. Porque si no, es la Santísima Trinidad, pero del infierno. A ver, ¿qué dijiste? El alcohol, el teléfono y la ira. Exacto. Estas tres cosas no se pueden combinar ni una con una, ni otra con otra, ni ninguna de sus... Exacto, de acuerdo. Porque cometes muchos errores. No, olvídate. Nos vamos como órganos en toboganes. ¿Qué ha pasado? Con la ira, sí, muchas veces, muchísimas. ¿Y nada más? No, no, porque no, no, así para escribir, no. O sea, me tomo una copa, pero no para poner algo fuerte. Ven, 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 ven. Bueno, vámonos. ¿A ustedes les ha pasado? No, jamás. Ni con la pastilla, la pastilla también importa. También la pastilla importa, no crean que aquí es lo único. No, no, pero... Yo sí, yo en el coraje sí. Ah, claro, por supuesto. El coraje, con la ira. El coraje sí, pero por favor se aguantó. Que no se metan con mira, porque van a conocerme. Pues eso le pasa a Leonardo, que sabemos que también es iracundo. Sí. Porque es iracundo. Es querido del papá. Entonces, le hizo algo la de haber hecho la Flaminia. O al revés, no. Que no le conteste el mensaje, Flaminia. Llega un momento en que te prendes y te sueltas cosas, pues ya no andamos. Al fin, macho, al fin, macho, que quieren que uno conteste rapidito. Pero eso no es cuestión de género, no me digan que no te les da coraje cuando no les contestan a ustedes. Ajá, que merecen el visto. O sea, que hacen cuenta que dijeras, Álvaro, trae bolillo, y no te dice si trae o no, y no sabes si pasar toda la panadería. Llegó un momento en que dice, no, bueno, no te contesten, es una falta de respeto y educación. Bueno, ya te fuiste. No, Pati, hijos de la chima. Bueno, vamos. Te estás proyectando, Tantito, siento. Nos dice Flaminia, habla para Ventaneando. El viernes pasado, Leonardo García comunicó en sus redes sociales que el romance con su novia Flaminia Villagrán había terminado. Aunque casi de inmediato borró el mensaje y durante el fin de semana publicó una fotografía donde daba cuenta que le estaba reconquistando. Pero, ¿qué fue lo que en realidad pasó? La doctora en música guatemalteca lo explicó en exclusiva Ventaneando. Creo que, bueno, tenemos que recordar que Leonardo está muy afectado por la pérdida de su papá. Acaba de ser recientemente, hace un mes. Y eso es algo muy duro porque, a pesar de todo lo que decían los medios, yo sí puedo hacer constar que él sí quería mucho a su papá y lo admiraba. Entonces, ha sido una pérdida muy fuerte para él más con todos estos dimes y diríate. Y pues, cada quien tiene su forma de llevar el proceso. Y vamos a ver ahorita cómo va todo. Creo que queda de tiempo que la gente se calme y eso ahorita. Yo no platico mucho de esas cosas, pero... En otros temas, Flaminia confirmó que el próximo miércoles, Leonardo y su madre, Sandra Vale, asistirán a la develación de un busto de Andrés García en Acapulco. Parece algo muy lindo que se esté develando este busto en honor a todas las películas, a todas las novelas y a todo el arte y la historia que tiene él en este campo. Así que esperamos estar por ahí y sé que es un honor, ¿verdad?, para su familia también el hecho de que se esté... Qué lindo que a pesar del tiempo, pues, la municipalidad de Acapulco ha estado trabajando en esto y que ahora al fin se hace una realidad. Y sobre si es verdad que Sandra Vale y sus hijos podrían pelear por la herencia de Andrés García, tal como lo ha asegurado Roberto Palazuelos, Flaminia comentó. Ellos saben bien cómo lo estarán llevando. Lo que sí sé es que Sandy dio la vida por don Andrés, ¿verdad?, y que ama a sus hijos y ellos se llevan muy bien y pues están con la esperanza de querer hacerlo mejor. Por cierto que Flaminia inaugurará en breve su primer consultorio estético en la Ciudad de México. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Pues está guapísima esta chava y habla perfecto. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.